Hola amigos, ¿qué tal están? Espero que se encuentren súper bien de nuevo por aquí volviendo con un nuevo vídeo para hacernos compañía. Últimamente he estado ausente, he estado digamos con cosas que no podía subir vídeos pero aquí estoy nuevamente así que si eres nuevo por aquí no olvides suscribirte y regalarme tu like. Últimamente me estoy sintiendo desmotivada y cansada por lo cual he tenido que cambiar un poco mi rutina, mi rutina personal, mi rutina y mi equilibrio en el hogar porque esto es uno de los motivos por lo tanto que no he podido subir vídeos porque estaba muy empeñada o sea estoy empeñada con el trabajo también con los niños con otros problemas que me impedían estar constante por aquí pero espero de nuevo retomar los vídeos de la semana. Como les estaba comentando tuve que cambiar un poco mi rutina porque estuve también cambiando un poco los horarios de trabajo que de verdad me vuelven un poquito loca. Pero nada, comenzamos el día cuidándome un poco mi rostro, este es mi tiempo. Como les estaba diciendo tuve que cambiar la rutina de mi cuido personal porque estoy trabajando en las noches en esta semana y llego cansada y voy directo a la cama y no me desmaquillo, cosa que no dejamos, o sea no es bueno hacerlo. Por eso en esta mañana me voy a estar cuidando muy bien mi cara. o ¡Gracias! En este periodo últimamente no he tenido tiempo prácticamente ni tan siquiera de hacer un poco de ejercicio. Realmente es un poco difícil poder encastrar todas las cosas que me puedo planificar en el día porque de verdad estoy corriendo. Entonces lo que es mi nuevo cambio, mi nueva rutina es hacer un poco de respiración lastimática que me ayude a cerrar la diástesis todavía de mi embarazo. Se me ha cerrado bastante pero necesito mejorar y cuidarme un poco menos el viso porque todos los días me pongo un poco de crema para mejorar esta apariencia porque después de los 30 es cuando de verdad comienza a verse los años caer. Pero bueno, en este caso todavía así que vamos a aprovechar. Y lo solito que siempre hago en mi rutina de mañana bien temprano es recoger la cocina. Esto es lo primero que hago. Aquí voy a estar recogiendo todo esto que había dejado en la noche anterior con mis nuevos horarios de trabajo. Ya les había comentado, es muy difícil poder encastrar todo. Entonces lo que hago es siempre intentar dejar la cocina en la noche bien recogida para en la mañana afrontar el día con menos cosas de hacer. Porque los niños están creciendo, necesitan más tiempo de mí, de verdad. Está siendo un periodo que se siente, se siente bien pesante. Pero nada, seguimos en nuestra cosa y nuestra rutina diaria. ¡Gracias! Limpio bien esta parte de aquí del fogón porque siempre se salpica cada vez que tengo que cocinar. Entonces ya lo limpio así bien profundo una sola vez al día. Ya después lo que tengo que hacer es darle un mantenimiento a lo largo de la jornada. Realmente también en este periodo siento que mi cuerpo necesita un poco más de descanso porque estoy casi prácticamente durmiendo 6 horas. Pero ya yo sé que pasará, pasará y nada, volveremos a la normalidad. En los hábitos también que estoy afrontando también en este nuevo periodo es adaptarme al horario que tengo. Y puedo limpiar bien, temprano lo hago para después poder atender a los niños y las otras cosas de trabajo y hogar. ¡Suscríbete al canal! En todo esto siempre busco mantener el hogar en orden porque esto es lo que me ayuda a sencillamente no estresarme también en el hogar. Porque ya vivimos estresados con los niños que están ahí siempre, que quieren de nosotros. También con las cosas de trabajo, también con las cosas que necesitamos. Entonces siempre trato de tener el lugar limpio para al menos sentirme alquilada en mi propia casa. Es un tip, un nuevo hábito que puedes también crear. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! cuando no tengo que cambiar las sábanas sencillamente lo que hago es hacer bien la cama esto no puede faltar en mi rutina del día porque ya al menos sé que este cuarto siempre es organizado siempre hago esto y hay veces que lo hago un poquito más temprano y veces que lo hago más tarde dependiendo del tiempo disponible pero siempre intento que los dormitorios queden bien organizados porque es una parte esencial también de nuestra casa me gusta que cuando vaya a dormir en la noche encontrar una cama bien hecha y nada dormir así mejora la calidad del sueño y ya luego en este periodo que llueve un día sale el sol el otro día en fin en total primavera abro las ventanas para que me entre y circule un poco de aire en tanto el clima está bien y permite tener un poco las ventanas abiertas bueno hablando de primavera resulta ser que se pasaron tantos días lloviendo un día salió el sol y pude aprovechar y poder lavar la ropa y uno de los nuevos hábitos también que incluyo es que aprovecho cada vez que esté el sol lavo grandes cantidades y al otro día lo que hago es doblar bien la ropa porque esto me ayuda después al organizar los armarios ya tenerla doblada y separado no 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 Dejo ya la ropa bien separada, la ropa de los niños, la ropa de nosotros los mayores, en fin, para que me ayude a la organización de nuestros hogares. Y otro nuevo hábito que he adaptado es sencillamente recoger todas las cosas antes de dormir. Esto me permite que al otro día el reguero que tengo en el cuarto de los niños sea menos, porque sencillamente ellos cogen lo que tienen en el momento. Pero si yo dejo acumular los huevos de la noche anterior y los de la mañana, entonces sería un caos total. Paso a aspirar polvo siempre aquí para recoger un poco de pelo del perrito, porque entra también al cuarto, en fin, recojo bien y dejo todo organizadito en el cuarto de ellos. Los nuevos hábitos que he adoptado es sencillamente organizar mi tiempo, optimizar el tiempo que tengo sencillamente libre en casa, porque sencillamente no puedo hacer todo en un día y me cuesta demasiado. Entonces, nada, espero que este videito les ayude, las motive y sencillamente nos vemos, estaremos bien por aquí, más continuo, motivándonos para organizar nuestros hogares.